Inicio a la mesa, al panel número dos de este foro, relativo al análisis de la minuta de la ley forestal, donde tenemos la participación de cinco ponentes y que nos brindarán el desarrollo de este tema. Antes que nada quisiera presentarme, mi nombre es Ernesto Ladrón de Guevara, Secretario Técnico de la Comisión de Desarrollo Rural, la comisión que tiene encomendado el dictamen de esta minuta de ley que envió la Cámara de Diputados. Y en primer término agradecer la convocatoria que realiza la Comisión Especial de Cambio Climático y las ocho organizaciones de la sociedad civil a este foro, precisamente porque está en el tema central de poder realizar la consulta, el análisis y poder cumplir con esta encomienda de hacer un buen dictamen de la ley forestal, de la minuta de ley forestal que nos envió la Cámara de Diputados. Comentar por encargo del senador Fidel de Médicis, presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, que en la comisión desde su constitución se planteó un acuerdo, el primer acuerdo que tuvo en su constitución fue legislar con la gente, lo que significa priorizar considerablemente toda la actividad legislativa, el poder tener consultas, el poder tener foros, el poder tener el análisis que permitan tener las mejores decisiones para la realización de un buen trabajo legislativo. En segundo término, comentarles que recibimos la minuta, que ya iniciamos un planteamiento de difusión entre los miembros de la comisión y hay una propuesta de trabajo para poder ir analizando esta minuta y que este foro es muy apropiado para estas actividades. Que en una reunión anterior se comentó la necesidad de tener una buena decisión, un buen dictamen de la ley forestal que nos permita actuar en perspectiva. Las buenas leyes son leyes que se sustentan en políticas apropiadas y de largo plazo. Nosotros tenemos actualmente en el sector silvícola que tener una ley de perspectiva, una ley que fomente, una ley que nos permita atender las nuevas condiciones que hay en este subsector del campo. Principalmente en el análisis de lo que se va a presentar con la renegociación del Tratado Libre de Comercio, necesitamos tener una ley de perspectiva. Y segundo, necesitamos revalorar y fortalecer mucho la actividad forestal. Estamos perdiendo 155 mil hectáreas de cobertura al año de la cobertura forestal. Y necesitamos revalorar también esta actividad para poder tener mejores condiciones. En el presente año hay una reducción del 51% en el presupuesto destinado a ProArbol y también a los presupuestos destinados a las actividades de infraestructura, que son muy importantes para la actividad forestal. Y creemos que el tener una ley que nos permita tener una visión de perspectiva va a permitir fortalecer la actividad forestal en la idea de que todos los interesados tenemos. Bueno, vamos a proceder a dar la palabra a los ponentes. Tenemos la presencia de la senadora Sonia Rocha, que nos acompaña en este trabajo del foro. Y nuestro primer ponente es el doctor Juan Carlos Carrillo. Él es licenciado en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Derecho y Política de la Sustentabilidad por la Universidad de Alicante y doctor en Derecho y Política de la Sostenibilidad de la misma universidad. Asimismo, cuenta con un diplomado en Gestión Ambiental del Colegio de Galilea en Israel. Desde 2001, labora en el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, CENDA, donde actualmente es coordinador del área de capacitación, pero también ha colaborado como coordinador del programa de biodiversidad y de proyectos estratégicos. De manera complementaria, desde 2005, presta servicios de consultoría en diversos temas relacionados con el derecho a la política ambiental mediante asesoría jurídica ambiental, la AJA, y la institución aliada del CENDA. Forma parte del Comité Técnico Consultivo RedMás, desde su creación en el 2009, donde funge como coordinador del Grupo de Trabajo de Salvaguardas y participa en la coalición internacional SAFEGWARDS-GORKIN Group. Fue involucrada directamente en las negociaciones internacionales en la materia con el estatus de observadores de la Conferencia de las Paz en la Convención del Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Fue personalmente uno de los principales promotores de las reformas de la Ley Federal de Desarrollo Forestal Sustentable en el 2012, en donde se establece de manera expresa ocho salvaguardas sociales que deben observarse en cualquier política y proyecto de servicios ambientales. Le pedimos al doctor, por favor, adelante. Muy buenos días, buenas tardes a todos. Es un verdadero honor, un placer estar en esta mesa en el Senado de la República. Como es poco el tiempo, voy a proceder directamente a ir sobre los temas principales que quiero comentar. Me gustaría partir de la idea de dejar en claro que, al menos desde la perspectiva del CEMDA, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, es una buena iniciativa la que estamos analizando. Sin embargo, es una iniciativa incompleta. No es que esté mal, es que esté incompleta desde el punto de vista en que la analizamos. Y voy a comentar 11 puntos principales, 11 temas, mejor dicho, porque no son puntuales, son temas alrededor de esta minuta con la iniciativa que busca abrogar la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, y que creo que tiene temas que son muy importantes de considerar y subsanar. El primero de ellos es que consideramos que es una ley que resulta, bueno, una iniciativa que resultaría en una ley regresiva en materia de derechos humanos. Y esto es contrario a lo que establece el artículo primero de nuestra Constitución, la piedra angular de todo el sistema político y legal de México, en donde en su primer artículo, en la fracción, perdón, en el párrafo tercero, señala que todas las autoridades tienen la obligación de promover y respetar los derechos humanos con los principios, entre ellos, dice dos o tres principios, y entre ellos, en particular, el de progresividad. Es decir, siempre ir hacia adelante, siempre proteger de la mayor manera posible los derechos humanos, que pueden ser individuales o colectivos. En el segundo artículo de la Constitución, también es bien importante para tener en cuenta, se señala que la nación, que México es una nación pluricultural, diferentes culturas, diferentes formas de entender la vida, se plasman en este mismo territorio nacional. Y en este artículo segundo de la Constitución, establece una serie de derechos, son derechos colectivos para los pueblos indígenas, como el derecho a la libre determinación, el que las autoridades tengan la obligación de impulsar el desarrollo de zonas indígenas, y algunos de estos. Más adelante, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, que es la ley secundaria que reglamenta este tipo de temas, lo que hace es que trata de aterrizar, como si fuera una capa de la cebolla un poquito más profunda, los conceptos de la Constitución. Y la ley vigente, la que hoy en día está vigente, señala en su artículo segundo, los objetos generales de la ley. Esto es bien importante porque aquí se establece los para qué es el espíritu, lo que busca la ley que después se debe desencadenar y se debe desglosar a lo largo del resto de la ley. En la fracción quinta, señala textualmente, respetar el derecho al uso y disfrute preferente de los recursos forestales de los lugares que ocupan y habitan las comunidades indígenas. Y continúa un poco diciendo que esto alineado con la propiedad privada. Esto es bien importante porque es el trasfondo del manejo forestal comunitario. Es decir, no hay una única visión en México, no hay una única cultura, somos pluriculturales. Y esta visión comunitaria se está perdiendo y está quedando fuera de toda la ley. Esto es una clara regresividad. Es un derecho que está textualmente señalado hoy. El derecho al uso y disfrute preferente de los recursos forestales. Así dice la ley, fracción quinta del artículo segundo. Eso desaparece dentro de esta iniciativa. Y es una clara regresión. Esto es bien importante porque si no se establece dentro de los objetos de la ley, la política, la autoridad no tiene el mandato legal para desarrollar reglas de operación, programas, lineamientos, políticas que se orienten a este fin. Y entonces dejamos fuera la visión comunitaria. Y no es que esté mal la visión productivista individual. Sencillamente esté incompleta porque hay varios Méxicos. No nada más los que estamos aquí sentados. Hay un montón de ejidos, comunidades, pueblos rurales. De hecho son los propietarios del 80% de los bosques en México. No es menor esto. Además, la ley, esta iniciativa mantiene un error que voy a detallar más adelante. En el artículo 27 dice que cualquier proyecto privado puede ser considerado como un área prioritaria para el desarrollo nacional. Un poquito más adelante detalle esto. Entonces estamos quitando la visión comunitaria pero diciendo, ok, un proyecto privado sí puede ser estratégico para el desarrollo prioritario, perdón, prioritario para el desarrollo nacional. Dentro de las atribuciones de fomento de la federación, en el artículo 9, no hay ninguna que se oriente hacia las empresas comunitarias, hacia los grupos comunitarios, hacia los ejidos y pueblos indígenas en particular. Y tampoco se menciona que haya instrumentos que sean culturalmente adecuados. Muchas comunidades, muchos ejidos no hablan español o hablan español con trabajos y no entienden de la misma manera, no tienen por qué entender de la misma manera que los urbanos. Y es un derecho que se ha establecido en la propia constitución. Hay que desarrollar instrumentos culturalmente adecuados. Segundo tema, define el concepto de salvaguardas. Este es bien importante, es un avance, sí, hay que reconocerlo. Sin embargo, nada más define el concepto de salvaguardas. Le hace falta desarrollar, sentar las bases para un sistema nacional de salvaguardas. ¿Cómo se pueden utilizar los aspectos que están a lo largo de toda la ley? ¿Cuáles son las instituciones responsables o los arreglos institucionales para supervisar y garantizar que se respeten las salvaguardas? Estos derechos colectivos de las comunidades indígenas. ¿Qué mecanismos debe de haber para la resolución de conflictos? Nada de esto está señalado en la ley y es bien importante. Bueno, en esta iniciativa de ley. Tampoco establece un sistema de información sobre salvaguardas. Esta es una obligación internacional que asumió México en la COP16, allá en 2010, en Cancún, la COP de cambio climático, a lo mejor algunos de ustedes se acuerdan. Y es bien importante, se está dejando pasar esta oportunidad para considerar estos temas, estos instrumentos de política que son trascendentales y que no están contemplados en esta ley. Perdón, en esta iniciativa. Tres, espero que... Sí, la siguiente. Tres, es regresiva también en materia de participación social. Creo que van a ahondar en este punto más adelante, pero esta participación social, incluyendo a los pueblos indígenas, es notoriamente reducida. Hoy en día, el texto que está vigente de la ley forestal, señala al CONAF, al Consejo Nacional Forestal, con una serie de facultades como la de supervisión, vigilancia, evaluación y seguimiento de la política por parte del CONAF. Esto está en el artículo 145. Estas cuatro atribuciones de supervisión, vigilancia, evaluación y seguimiento quedan totalmente eliminadas. Entonces, el CONAF sirve nada más para que yo, la autoridad, le pregunte cuando quiera y lo escuche. Nada más. Otro punto sumamente importante relacionado con la participación social directa y con la transparencia es el planteamiento que hace para reformar el Fondo Forestal Mexicano. Es algo aparentemente muy sencillo, pero de mucha profundidad. Hoy en día, el Fondo Forestal Mexicano, que es susceptible de mejoras, sin duda, todo es susceptible de mejoras, pero opera, es decir, toma sus decisiones a través de un comité mixto. Este comité mixto hay representación de sociedad civil, de academia, de gobierno, y a pesar de que tiene sus retos, sin duda, pues funciona y garantiza que haya transparencia, que haya participación social directa y efectiva. El tema es que la iniciativa que estamos comentando hoy, plantea que este comité mixto ya no sea quien opere, sino que sea simplemente un asesor. Y la operación de todos los recursos que entran a este Fondo Forestal Mexicano quedaría en manos de la CONAFOR, sin que haya ningún tipo de candado que prevenga actos de corrupción o que brinde mayor transparencia. Es importante este tema. Hace ratito alguien preguntaba sobre el tema de los mercados de carbono y el pago por las emisiones evitadas. Todo ese dinero se está planeando que entre al Fondo Forestal Mexicano. Durante mucho tiempo, SEMDA, yo personalmente estuve defendiendo esa postura por parte de CONAFOR, porque se me hace un planteamiento bien interesante. Sin embargo, eso cambia radicalmente. En caso de que se aceptara esta reforma, yo me retracto del apoyo total que había dado a esa iniciativa red, porque lo que se trataba de evitar es dejar una decisión discrecional con el uso de los recursos solamente en una autoridad. Lo que queríamos era garantizar transparencia, participación directa. Y la iniciativa lo que está haciendo es tirar ese trabajo que se ha realizado durante años bajo el marco de la iniciativa red en México. Lo está tirando por la borda. Es decir, dejaría en manos de CONAFOR quién, cómo, cuándo y demás recibe apoyos de forma discrecional y recibe apoyos por parte del Fondo Forestal Mexicano. Cuatro. Deja fuera la perspectiva de género y la no discriminación de las personas. Solo hay una breve mención en el artículo 124, en el artículo de salvaguardas, y está nada más en el capítulo de servicios ambientales. Entonces, el tema de perspectiva de género, que es bien complejo y que debería ser un objetivo de la ley para que permeara a lo largo de toda la ley, queda fuera. Este punto me parece quizás el más importante. Cinco. Carece de contrapeso y de candados contra la corrupción. Deja todo, otorga tanto poder a un organismo público desconcentrado como la CONAFOR. Hay que recordar que desde la Constitución se habla de la administración pública centralizada y descentralizada. Las descentralizadas son auxiliares. Este es el caso de la CONAFOR. Sin embargo, la iniciativa lo que propone es que CONAFOR se haga cargo de todo el ciclo del aprovechamiento forestal. Decida a quién se le van a dar los recursos, diseñe la política, también establezca las reglas de operación, diga a quién certifica como técnico forestal, a quién sí le da permiso para autorización forestal y a quién le renueva el permiso para la autorización forestal. Entonces, le dejen las manos todo el ciclo sin contrapesos y sin candados que garanticen transparencia. Somos humanos y la mejor forma de evitar la corrupción es con una estructura legal que tenga contrapesos y candados claros. Es muy fácil caer en la tentación y, por favor, que nadie se lo tome personal. Es sencillamente un tema estructural de la ley. Sin darse cuenta, la fracción 37 del artículo 19 de esta iniciativa tiene una mala redacción y deja a la CONAFOR como la institución responsable de todas las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, con énfasis en temas forestales. Pero esa mala redacción deja fuera al INEC, deja fuera a la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, deja fuera a la Ley General de Cambio Climático. Vaya, es un pequeño error, pero tiene muchas implicaciones. Cinco prima, en realidad, porque es parte de esta. En una redacción inadecuada, en dos artículos, con el uso de la O. Somos quisquillosos, lo siento, somos odiosos los abogados. Cuando hablas y dices, puedes usar el botecito o puedes usar el vaso, quiere decir que puedes usar el vaso en vez del botecito. Es importante tenerlo en mente, porque dice el artículo 20 de la iniciativa que la federación, a través de la Secretaría o de la Comisión, puede suscribir convenios para delegar facultades. Es decir, yo CONAFOR le voy a poder delegar facultades a mi compañero del Estado, pero no le voy a avisar a la Semarnat. Esperemos que eso nunca sea el caso, pero tal cual estable esa redacción, se puede dar. Otro caso en el mal uso de la O, es el artículo 27. Esto yo creo que es bien importante desarrollar. Dice que el desarrollo forestal sustentable es un área prioritaria para el desarrollo nacional, y tendrán ese carácter prioritario las actividades públicas o privadas. Es decir, una plantación privada puede llegar a ser un área prioritaria para el desarrollo nacional, tiene un uso preferente, como por qué, y además no detalla la ley, ni cómo, ni quién, ni cuándo se podrá considerar un proyecto como área prioritaria. Eso hace que, en términos prácticos, la CONAFOR sea quien interprete qué es un área prioritaria, cuando un proyecto sí es prioritario, y cuando no. El proceso de construcción, seis, el proceso de construcción ha sido inadecuado. Ya lo hemos visto, no ha habido consulta, con lo cual se viola derechos asumidos por México, como el Convenio 169 de la OIT, en donde se establece el derecho al consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas. Lo mismo, viola el artículo 134 bis de la Ley General de Desarrollo Forestal vigente, en donde establece, fracción primera, que las ejidos, comunidades y pueblos indígenas tienen el derecho al consentimiento libre, previo e informado. Eso se está borrando. Los consejos forestales estatales, los comités técnicos consultivos en materia red, a nivel nacional, en la península de Yucatán. De hecho, un compañero de la península de Yucatán me entregó sus ideas para ver si me da tiempo de exponerlas en un ratito, porque no ha tenido oportunidad de exponerlas. La minuta se aprobó con 290 votos a favor y 98 en contra. Ahora no viene con todo el poder. Siete, porque estoy acelerando, perdón, porque el tiempo ya está encima. Siete, carece de algunas definiciones clave. Los abogados somos odiosos con este tema, porque si no está claro en la ley a qué nos estamos refiriendo, pues podemos hacernos pelotas. Manejo forestal sustentable. Este concepto se utiliza en el objetivo específico de la ley, se utiliza para considerar si un proyecto es prioritario para la nación o no, pero no está definido. Se define el manejo forestal, pero no el manejo forestal sustentable. Luego entonces, como no está definido y no sabemos cuáles son los mínimos, las características que tiene que tener, es una facultad discrecional de la CONAFOR o de la Semarnata en su caso, para decir que es manejo forestal sustentable. Y nos deja en estado de indefensión, no hay certidumbre jurídica para saber si lo que yo estoy diciendo es sustentable o no, porque la ley no me dice cuándo considerarlo así. Usuario del bosque. Otro tema muy importante, y se me olvidó apuntar en qué artículo es, creo que es el artículo 29, en el que se señala que se tiene como principio rector de la política forestal, dar atención integral y cercana a los usuarios del bosque, a los poseedores y a los propietarios. Primero a los usuarios, luego a los poseedores y a los propietarios. No se define que es un usuario. Si yo voy de campamento un fin de semana a cualquier bosque, soy un usuario y voy a tener prioridad en este derecho que los propietarios y los poseedores. Transparencia y legalidad. Ocho. Hace buenos esfuerzos, pero no ataca la demanda de madera ilegal. Igual que con la droga. Si no atacamos la demanda, siempre va a haber un mercado. Le falla atacar eso. No facilita el tema de transparencia. Si yo quiero comprar madera legalmente producida, no sé dónde conseguirla. Y la ley no me facilita ni genera obligaciones para que esta información sea pública y para que el mismo gobierno, en las obras que está haciendo ahorita en el aeropuerto internacional, compre madera que sea legal. Seguramente está comprando madera ilegal. Crea una obligación y un derecho sin detallar. Por ejemplo, en el artículo 54, dice cuando una autorización puede afectar el entorno ecológico de una comunidad indígena, la autoridad debe recabar el parecer de los representantes de dicha comunidad. Y nada más. Lo que quiere decir es que aplique el consentimiento libre, previo e informado. Está creando un derecho nuevo, una obligación, sin detallar, en lugar de retomar algo que ya está reconocido a nivel internacional y en la propia ley. Y está generando una obligación para la autoridad sin decir cómo, cuándo o dónde. Diez. Carece de una visión integral. Los estudios técnicos justificativos que permiten justificar, valga la redundancia, el cambio de uso del suelo forestal, tienen que, como lo que dice la ley hoy en día, se tienen que analizar de forma integral. Este análisis de forma integral, para que los impactos sean sinérgicos y acumulativos, se puedan analizar esos impactos sinérgicos y acumulativos, queda borrado, y entonces se puede analizar un estudio, sin considerar este estudio, analizo otro estudio, y no veo la suma de los dos. Es una visión poco integral, y ya estoy a punto de acabar, porque sé que el tiempo está encima. Otra pregunta es, ¿por qué el tema de investigación forestal y el tema de la cultura, educación y capacitación forestal están dentro del título de instrumentos económicos? No tiene nada que ver, los instrumentos económicos son de mercado, son fiscales, son tres tipos de mercado, fiscales y financieros. Nada, esto no tiene sentido que esté ahí. Cierro con una simple pregunta. Analizando estos temas, ¿qué tipo de desarrollo de la nación estamos buscando? ¿Buscamos seguir exportando mojados, porque no tienen oportunidades de desarrollo? ¿Buscamos seguir orillando a los jóvenes a que se vayan a las mafias y a los grupos organizados, porque no tienen oportunidades de desarrollo en su visión, en su forma de entender el mundo? En 2009 se otorgó el premio Nobel de Economía por estudios que se realizaron al manejo forestal comunitario en la sierra, en Oaxaca. No es algo romántico de lo que estamos hablando aquí, son derechos que ya están reconocidos en la ley y que tienen una aplicación clara, práctica y que está comprobada a nivel internacional. Solamente cierro con decir, necesitamos una amplia debate de todo esto. Yo tengo nada más unas ideas, no son las únicas ni las ciertas. Con esto cierro. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Carrillo. Seguramente vamos a disponer de las ponencias, de los materiales que nos brinden y la Comisión de Cambio Climático nos ayudará para poder difundir con todos los participantes de estas propuestas que estamos escuchando. A continuación, tendremos la presentación del ingeniero Jesús Martín Cuanalo Araujo. Él es ingeniero forestal, actualmente empresario mexicano, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Forestales y vicepresidente de la Confederación Nacional Agronómica. Como presidente de esta asociación, ha trabajado en la representación del gremio forestal en diferentes esferas de la sociedad mexicana y ha tenido importante participación en políticas públicas para el desarrollo forestal y de los recursos forestales del país. Desde el 2011 es fundador y director de la organización no gubernamental Vida, Más Interacción, Más Trabajo, Más Ambiente, VITA, y tiene una publicación con el mismo nombre de esta revista. Asimismo, es fundador y director general de consultores para la investigación aplicada y desarrollo del INDES, empresa que ha realizado trabajos de inventario nacional forestal, de suelos y de inventarios estatales forestales del 2013 y 2014. Se ha desempeñado en diversos cargos como evaluador de los programas gubernamentales dirigidos al campo en el marco de la evaluación externa de la FAO, director técnico de evaluación externa nacional de los programas de desarrollo forestal de CONAFOR, coordinador de campo y consultor de la evaluación externa nacional del CONAFOR con la Universidad Autónoma de Chapingo y coordinador general de evaluación externa nacional de los programas de desarrollo forestal de la CONAFOR en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Un saludo, senadora, un saludo, ingeniero León Guevara, a los panelistas, al público. Me siento además muy contento que hay muchos jóvenes el día de hoy y creo que va a ser importante esta plática. Con todo respeto, senadora, y con todo respeto a la senadora Silvia que se hizo favor de invitarnos, senadora Silvia Garza, quisiera dejar claro que este panel está principalmente formado hacia el criterio en contra de la minuta de ley forestal, que de los panelistas solamente unos cuantos estamos a favor de la ley. Y a mí me parece bien que la mayoría de las participaciones estén en contra de la ley, pero sí hay que dejar claro que es un foro formado, inclinado hacia esta parte, lo cual le pone mayor reto a la ley. Quisiera hacer una sugerencia. En esta mesa no habemos ningún otro experto en leyes, aparte del doctor Carrillo, es difícil que podamos debatirle en términos legales, yo sugeriría que algún experto en ley, yo suplicaría que dé opinión de las inconsistencias, sobre todo constitucionales, que señaló el doctor, porque se me hace muy importante, y de hecho propondría que veo que aquí todavía está el coordinador jurídico de CONAFOR, que es un experto en el tema, ojalá, y al último nos quisiera dar una opinión. Soy presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Forestales, la más importante organización gremial del sector forestal. Tiene 65 años de existir, de hecho a las tres generaciones de mi familia de ingenieros forestales, yo soy de la tercera generación, han estado en esta asociación. Mi padre fue miembro fundador. La asociación agrupa a profesionales forestales del gremio, empresarios, técnicos, asesores, funcionarios, investigadores, académicos, es decir, todos los profesionales forestales del gremio. Tenemos presencia y secciones en técnicamente todos los estados de la República. Formamos parte de la historia del sector forestal de México, lo hemos estudiado, lo conocemos de adentro, lo vivimos todos los días. El día de hoy están presentes expresidentes de la Asociación Mexicana de Profesionales Forestales, que además han ocupado un papel muy importante en el sector forestal. Me gustaría mucho también escuchar su opinión y presidentes de sección de estados muy importantes de la República Mexicana en temas forestales. Quiero dirigir esta parte de mi mensaje de los siguientes cuatro o cinco puntos a los jóvenes aquí presentes. Mi prestigio como empresario me llevó a que mis colegas me invitaran a presidir la Asociación Mexicana de Profesionales Forestales. No me represento a mí en estas gestiones, represento a miles de profesionales del sector forestal. Al frente de la asociación no estoy representando a Jesús Juanalo ni a su empresa, estoy representando a un gremio que merece respeto y tiene presencia en todos los predios del sector forestal de México. Como empresario he participado en proyectos innovadores y de alto valor tecnológico, en la restauración de bosques, en la evaluación de los recursos naturales y de los programas forestales, en la creación de invaluables instrumentos para el conocimiento, el monitoreo y el uso de recursos forestales. He generado centenares de empleos, principalmente a jóvenes. Estoy convencido de que México es un país de oportunidades y más que lo es el sector forestal en México. Pero más convencido estoy, este mensaje es para los jóvenes, más convencido estoy de que estas oportunidades se logran con mucho trabajo y esfuerzo, con trabajo, repito, con innovación, iniciativa, como lo he hecho yo. Repito, con trabajo y esfuerzo. No creo entonces en la demagogia, no creo en la retórica dogmática para vivir de las comunidades forestales y a nombre de las comunidades forestales. Yo me pregunto como empresario por qué los predios que tienen una gran riqueza económica en sus recursos naturales no crecen, por qué dependen de subsidios si pudieran ser autosuficientes, por qué no trabajamos en detonar el crecimiento económico y su productividad. Pero hoy no vengo representándome a mí, ni vengo como empresario, hoy vengo como representante gremial. Creo que hay que pasar del rollo a la acción. Las comunidades forestales necesitan y merecen acción, merecen tener acceso a una regulación más simple, acabar con la tramitología excesiva que les impide aprovechar sus recursos naturales de mejor manera. Merecen tener acceso eficiente al aprovechamiento de sus recursos naturales. La tramitología y la regulación en nuestro país es excesiva. Si un campesino quiere aprovechar un árbol, tiene que basarse como en 13 leyes. Necesita intermediarios para su gestión y para su tramitología. Necesita depender de organizaciones para poder ejercer su derecho al aprovechamiento, para poder obtener recursos directamente. Los productores forestales merecen no necesitar de gestores ni de intermediarios para desarrollar sus proyectos y el aprovechamiento sustentable de sus recursos. Y esta nueva ley promueve que en verdad sus planes de manejo forestal sustentable sean factibles, que la tramitología no sea difícil y que tengan un mejor acceso a sus recursos de manera más práctica. Aquí todo el mundo nos dice por qué no podemos aprovechar un árbol, pero si un productor tala su parcela para poder vivir, subsistir de frijoles, en el momento que su parcela es agrícola, ¿sabes qué le dicen? ¿Quién se mete con él? Nadie puede hacerle lo que quiera. Es increíble, los productores, es increíble que con las características climáticas y naturales extraordinarias de México, que teniendo 64 millones de hectáreas arboladas, 5 millones de hectáreas potenciales para plantaciones forestales comerciales, los dueños de bosques estén muriendo de hambre, que tengamos 11 millones de mexicanos en extrema pobreza y marginación en los bosques de México y que los bosques dependan en tanto de estas comunidades. En México generamos nada más 400 millones de dólares al año en productos forestales e importamos 7 mil millones de dólares al año de países que ni siquiera se asemejan a nuestra riqueza y condiciones naturales. Es increíble que sigan los productores cediendo al cambio de uso de suelo en terrenos forestales para subsistir a la agricultura de temporal o a la ganadería extensiva, que acaban irremediablemente con el recurso natural y los mantienen sumidos en la pobreza. Probado está que los ejidos y comunidades que tienen aprovechamiento sustentable de sus bosques y selvas conservan de mejor manera sus recursos naturales y tienen un mejor nivel de vida. Aunque precisemos cuestiones teóricas de legalidad en la ley, probado está que la mejor manera de evitar la ilegalidad y la tala de los bosques, la tala clandestina o la tala fuera de un aprovechamiento es promoviendo el aprovechamiento sustentable, facilitándole a las comunidades el acceso a los programas de manejo forestal sustentable. Probado está que las plantaciones forestales comerciales son una real posibilidad de desarrollo rural económico de México y que le quitan presión a las áreas naturales protegidas. En México nos visitó hace poco el Premio Nobel de la Paz, Marco Kaninen, finlandés, doctor finlandés. Él tiene estudios aquí en México que prueban que las comunidades que tienen aprovechamiento sustentable de sus bosques, los conservan de mejor manera, tienen mejor entorno de sus ecosistemas y tienen un mejor nivel de vida. Este Premio Nobel de la Paz promueve el aprovechamiento sustentable en México. El manejo forestal general. No podemos hablar de manejo comunitario porque es un concepto, meter un concepto a una ley quiere decir que tendríamos que inventar todos los demás conceptos de manejo. El manejo forestal, el manejo silvícola, el manejo comunitario, está probado que es exitoso en nuestro país y está implícito en el manejo de los bosques. Al combatir la sobreregulación forestal, al poder dar real seguimiento de los planes de manejo, al contar con instituciones más fuertes, al poder tener acceso directo a fondos internacionales para la conservación, sin que tengan que pasar por organizaciones intermediarias, se promueve el aprovechamiento sustentable de los bosques. Esta ley asegura que los programas de desarrollo forestal transciendan las políticas seccionales, la producción del bosque no tiene ciclos de seis años, es algo a mucho más largo plazo. La ley que tanto análisis tuvo en el 2003 y que fue votada por unanimidad, como lo mencionó el senador Encinas en la mañana, nos da esos resultados que están en esa gráfica. Podemos observar en la gráfica cómo del 2003 a la fecha, el índice de crecimiento en la inversión en el sector forestal y el índice de caída del desarrollo indígena, del desarrollo productivo, del producto interno bruto, es... ¿Qué quiere decir? Pues que esta ley se votó por unanimidad, pero es necesario cambiarla. Era muy joven nuestro sistema forestal, como lo conocemos ahora cuando se creó esta ley, se hizo con la mejor de las intenciones, pero ahora, 16 años después de la CONAFOR, es necesario mejorar nuestro marco regulatorio. Quisiera... Me voy a saltar varios puntos con respecto a estas observaciones, pero lo que yo quiero decir de parte del gremio forestal, no de parte de Jesús Juanalo, es que hemos analizado este proyecto de ley y no es un mal proyecto de ley, no es un mal instrumento. Yo veo necesario que lleguemos fortalecidos al siguiente periodo legislativo como sector y no debilitados. Nuestro sector, nuestro sector, hay que decirlo, es un sector de segunda ante la política mexicana, es un sector que está subestimado presupuestalmente, que no forma parte de la prioridad legislativa. Llegar debilitados, ¿verdad?, al siguiente periodo legislativo, no creo que sea conveniente para nuestro sector. Yo me pregunto, ¿por qué hasta ahora tanta opinión sobre la ley si tuvimos meses desde que se publicó? Si yo presencié cuando coincidimos en la Cámara de Diputados varias de las organizaciones que estamos aquí presentes, ¿por qué una vez que se presentó el proyecto? Ahora bien, mi propuesta es, retomando las palabras del doctor Carrillo, es, el proyecto de ley no es malo, es un buen proyecto de ley, es mejorable y si le vamos a seguir buscando los puntos mejorables, no vamos a terminar. Yo pienso que debe de avanzar este proyecto de ley, que debemos dejarnos de rollo y pasar a la acción, pasar al desarrollo productivo de las comunidades y ejidos forestales, darles la oportunidad de crecimiento y de una mejor gestión, darle la oportunidad a los dueños del bosque, como lo dice esta ley, de ser ellos los dueños de los recursos, de los fondos que bajen para los servicios ambientales del bosque. Mi propuesta es que esta ley siga adelante y las cosas puntuales, yo le vuelvo a hacer la invitación a las organizaciones puntuales que haya mejorado la ley y sigamos trabajando en mejorarlas. Uno miente por ignorancia o por falta de conocimientos o con dolo o sin querer, pero no debemos basar algo tan serio como lo de esta ley en imprecisiones, en mentiras o en malos entendidos. Yo como miembro del Consejo Nacional Forestal quisiera dejar claro que en su mayoría los miembros titulares del Consejo Nacional Forestal hemos firmado comunicados a favor de esta ley. Quiero reconocer que se nos presentó la Ley Análisis y Opinión casi desde que se publicó a finales del mes de septiembre y quiero señalar que además de las cuatro organizaciones que principalmente se han opuesto a la ley, aquí tengo una decena de organizaciones por supuesto incluidos silvicultores, productores, social, organizaciones sociales firmando a favor de la ley. Algo más que quisiera dejar claro es que hubo un proyecto de ley efectivamente como se mencionó en la mañana que se presentó en la anterior legislatura por cierto por mi querida diputada Lourdes López Moreno quien fue la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente en la anterior legislatura y si es verdad que este proyecto de ley tiene muchas diferencias con respecto a aquel proyecto de ley pero ese proyecto de ley que se presentó en la legislatura no es el proyecto que se trabajó en el Consejo Nacional Forestal en el Consejo Nacional Forestal trabajamos a través de varios años un proyecto de ley y esta propuesta de Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable que está en discusión se apega en un 95% o se basa en un 95% en el trabajo que hicimos en el Consejo Nacional Forestal este trabajo implicó foros y consultas en todo el país así que no vale la pena que echemos por la borda el trabajo de tantos años del Consejo Nacional Forestal y de tantas representaciones y retomando las palabras que se han dicho aquí pidiendo el peso y el valor de representación que tiene el Consejo Nacional Forestal en donde estamos representados profesionales técnicos académicos sector social sector civil silvicultores los representantes del Consejo nos estábamos manifestando en mayoría a favor de la ley aquí hay presentes varios consejeros y hay presentes líderes de organizaciones de peso nacional que están a favor de la ley que no se eche a la borda toda la consulta que se hizo si hubo consulta por supuesto que la hubo y hay un trabajo de las representaciones del sector así que esta es la postura que tenemos como gremio como asociación forestal y bueno pues luchemos por el desarrollo de los bosques de México muchas gracias voy a hacer entrega de los comunicados a la senadora muchas gracias ingeniero precisamente en esta idea del comentario que expresa el ingeniero es escuchar todas las voces escuchar todas las posiciones para poder tener todos los elementos que permitan tener un buen dictamen de la minuta a continuación escucharemos la presentación del doctor Raúl Benet él es biólogo con estudios de doctorado en ecología por la UNAM y en desarrollo rural por la UAM Xochimilco es asociado del programa de estudios avanzados en medio ambiente y desarrollo sustentable del Colegio de México actualmente coordina el componente forestal del seminario universitario sociedad medio ambiente e instituciones de la UAM de la UNAM perdón y es coordinador de políticas públicas del Consejo Civil Mexicano para la Civil y Cultura Sustentable asimismo colabora con el portal de noticias Aristegui Noticias con Radio Educación y con la red de radios comunitarios de México la AMAR México es autor de diversas publicaciones en el ámbito forestal y ambiental ha sido director de desarrollo de OSFAN México director forestal de Rainforest Alliance director del proyecto MRET para Chihuahua y Oaxaca y director ejecutivo de Greenpeace México contribuyó a la implementación del programa de desarrollo forestal comunitario Proximaf en Oaxaca y Jalisco y del programa de conservación de la biodiversidad indígena Coimbió en Michoacán Guerrero y Oaxaca fue coordinador del proyecto de conservación de biodiversidad a través de los mercados certificados en el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo del PNUD adelante doctor muchas gracias Ernesto muchas gracias senadora y a todos mis colegas en la mesa todo el público efectivamente nosotros si representamos de alguna manera a organizaciones que están a favor de una buena ley a favor de una ley forestal que proteja los bosques y que proteja los intereses de las comunidades que habitan en ellos y que son sus dueños nosotros nos consideramos parte de ese amplio sector de personas preocupadas por los bosques preocupadas por las comunidades particularmente por las comunidades indígenas y que consideramos que es muy necesario tener una nueva ley la ley que tenemos es una ley que tiene grandes vacíos que está sobre regulada que tiene una regulación equivocada y en eso coincidimos plenamente es necesario construir una nueva ley de hecho también estamos totalmente de acuerdo en el tema de que un asunto central para la conservación de los bosques una estrategia fundamental es a través del manejo forestal sustentable particularmente el manejo forestal comunitario en todo eso tenemos grandes coincidencias y con todas las intervenciones que ha habido hasta este momento también coincidimos en que la ley se puede mejorar es perfectible nosotros pensamos que no solo se puede sino que es un imperativo ético legal incluir en esta nueva ley una serie de puntos que no están incluidos en la minuta que fue pasada a la Cámara de Senadores nosotros vemos esta como decía yo en el momento que hicimos la entrega de las 30 mil firmas al principio de este evento vemos esta como una gran oportunidad de que todas las personas que nos preocupan los bosques que nos preocupa la gente que son los dueños de los bosques y que habitan en ellos principalmente comunidades indígenas tejidos y núcleos agrarios comunales consideramos que tenemos la oportunidad de salir de pasar por un proceso que fortalezca a todo este sector a mí no me gusta tanto llamarle sector porque muchas veces esto de alguna manera a mí me parece mucho mejor ver el territorio de una manera integral y no sectorizada o no parcializada entonces para mí el territorio forestal es más allá del manejo forestal es importantísimo pero tiene que ver con todo el tema de las organizaciones de la gobernanza de la biodiversidad de los servicios ambientales de la organización de las comunidades mucho más allá del tema meramente forestal de la ingeniería forestal tiene que ver con derechos tiene que ver con ecosistemas tiene que ver es mucho más complejo que eso entonces creo que podemos salir y yo veo esta oportunidad en este proceso de salir de tener para finales de este año o en el momento que sea posible a la brevedad posible una ley que sea mucho más sólida una ley que sí nos pueda garantizar o que de alguna manera tengamos mucho más garantías de que de que hay transparencia de que hay mucha mejor rendición de cuentas de que hay cumplimiento de derechos y sobre todo de que la ley pues va a promover las mejores formas las mejores estrategias de conservar los bosques entonces tomando en cuenta también el hecho de que este periodo de sesiones del Senado le quedan pues prácticamente tres sesiones más la de hoy consideramos que es bastante probable que nos vayamos a un nuevo proceso y ahí es lo que más el motivo por el cual nos parece muy importante hacer un llamado particularmente a los representantes de la Comisión Nacional Forestal aquí presentes y a algunos de los representantes o de los participantes en el Consejo Nacional Forestal y otros representantes a que consideren la importancia de pasar por un proceso que fortalezca a los bosques y que fortalezca sobre todo a esta ley en este momento entonces es un hecho es prácticamente un hecho es posible que en estas tres sesiones esta minuta sea aprobada es bastante dudoso son tres sesiones ya nos dijo el Senador Encinas que en diez días es muy difícil que tres comisiones dictaminen una ley tan importante como la ley forestal tomando en cuenta esta realidad salgamos agrupados salgamos organizados no sólo de este foro porque este es un foro preparatorio pero pongámonos de acuerdo para ver cómo le hacemos para salir con una buena ley una buena ley forestal vemos esa gran oportunidad estamos totalmente de acuerdo en todos estos principios entonces fortalezcamos la ley ¿qué es lo que nosotros vemos que requiere entre otros temas que no voy a manejar yo todos pero y algunos ya los ya los mencionó mi colega Juan Carlos Carrillo pero un asunto fundamental que no puede pasar en esta ley en ninguna ley es que sea regresiva en términos de participación social transparencia y rendición de cuentas nosotros vemos que esta ley que tendría que ir hacia adelante en términos de instrumentos de participación social que debería de establecer explícitamente como ya hacía la ley del 2003 la obligación de que el Consejo Nacional Forestal o el atributo el atributo del Consejo Nacional Forestal de tener la capacidad de vigilar y de supervisar la política forestal y que se le está quitando de una manera regresiva y de una manera pues sin ningún argumento sin ninguna o sea cuando menos no se ha puesto sobre la mesa el argumento por el que se le quita al Consejo Nacional Forestal y a los consejos estatales estas atribuciones de vigilancia y supervisión sobre la política forestal no se ha dicho tampoco se ha dicho por qué se erosiona el carácter también participativo y social del Fondo Forestal Mexicano un fondo que maneja entre 7 y 8 mil millones de pesos y que consideramos que debe tener transparencia y además no sólo pensamos que debe de ser que debe de mantenerse como estaba en la ley del 2003 vemos la oportunidad de ir más allá de ir más allá de construir un instrumento más moderno de mayor participación de mayor transparencia y que más efectivamente permita impedir que haya procesos de corrupción o de desviación de recursos como hemos visto en muchas dependencias del gobierno a lo largo de toda la historia y recientemente también que pueda haber contratos o que pueda haber acuerdos con contratistas que no sean suficientemente transparentes ¿por qué tenemos? ¿por qué tememos que la ley establezca instrumentos de mucha mayor transparencia? y no sólo me refiero a regresar a lo que había en la ley del 2003 sino ir más allá por ejemplo los consejos técnicos los comités técnicos por ejemplo de servicios ambientales y una serie de comités técnicos que asignan recursos que asignan recursos de subsidios son totalmente opacos ¿por qué no ponernos en la ley? ¿por qué no incluirlos en este consejo en este comité mixto del fondo forestal y que también haya transparencia en donde realmente importa desde la asignación la revisión de los procesos ahora tiene dos miembros de la sociedad dos miembros tiene dos participantes estos comités técnicos tienen dos participantes son comités técnicos que están ejerciendo recursos por miles de millones de pesos sin la suficiente transparencia ¿por qué no poner esto en la ley? entonces consideramos que esto se podría fortalecer muchísimo que se tendría que fortalecer y no se tendría que regresar en este momento estamos viendo una regresión en términos de las atribuciones de los órganos de participación social en los cuales nosotros también participamos y nos damos cuenta claramente de que existe un gran espacio para mejoría y que tenemos la oportunidad otro de los grandes temas que nosotros vemos que están fuera y que no hay motivo por el cual no debiéramos de integrar es un sistema nacional de salvaguardas que esté acorde con los compromisos de México particularmente en el acuerdo de París en la Convención Marco de las Naciones Unidas de Cambio Climático y a través de las contribuciones nacionalmente determinadas que ha comprometido México en donde los bosques son el instrumento más costo efectivo y más inmediato son como nuestro boleto para poder cumplir con nuestros compromisos y reducir significativamente las emisiones de gas de efecto invernadero ahí en ese instrumento que la propia CONAFOR ha invertido un esfuerzo muy grande en la Estrategia Nacional Red en su consulta en su construcción y ahí viene establecido un sistema nacional de salvaguardas porque no podemos ponerlo en la ley hay otros sistemas nacionales en esa misma ley y en otras leyes entonces el argumento de que no podamos poner un sistema nacional de salvaguardas en la ley pues no nos parece razonable no nos parece nos dicen que es burocracia y entonces porque los otros sistemas nacionales no lo son y ese sí lo sería eso realmente no está respondido ese sistema nacional de salvaguardas si en la ley se definen las salvaguardas pero no se establece un instrumento en donde distribuya atribuciones en donde se establezcan cuáles son los criterios de evaluación y donde se establezca una cosa importantísima en el tema de salvaguardas de derechos que es cómo podemos transitar hacia la sanción de incumplimiento de esas salvaguardas cómo podemos tener un instrumento de cumplimiento de las salvaguardas eso debería tener un sistema nacional eso establece la estrategia nacional eso también está establecido en los compromisos de México ante la Comisión de Marcos de las Naciones Unidas para el Cambio Climático y por qué no podemos ponerlo en la ley otro asunto fundamental y que parece que todos coincidimos pero que lo queremos dejar implícito es el tema del manejo forestal comunitario y no sólo el manejo forestal sustentable y no un manejo forestal comunitario como una técnica sino como una política de Estado una política de Estado que favorezca que reconozca el hecho único en México en práctica el único en el mundo más bien el hecho de que en México más del 80% de los bosques pertenecen a aquí dos comunidades y sobre todo a comunidades indígenas entonces por qué no tener un título o dentro de uno de los títulos de la ley en donde explícitamente se desarrolle una política de Estado que fomente a largo plazo y que comprometa a largo plazo el manejo forestal comunitario incluyendo por ejemplo la toma de decisiones de qué es lo que las regiones quieren hacer con sus propios bosques claro que tiene que haber una normatividad la normatividad tiene que ser fuerte consideramos que es importante que esté dentro de la Secretaría de Medio Ambiente y no necesariamente dentro de la CONAFOR porque se pierden contrapesos claro que tiene que haber una normatividad pero las regiones por ejemplo aquí está representada la Huesco la Usachi están los compañeros de Quintana Roo de las ARS de Chiapas allá veo por ejemplo compañeros de Michoacán por acá de Puebla de la Sierra Norte de Puebla ¿por qué no las organizaciones? ¿por qué no así como se le ha transferido ciertas atribuciones de manejo al Estado de México desde la CONAFOR ¿por qué no también establecer en la ley la oportunidad la posibilidad y el mandato de que sean las propias organizaciones regionales como estas que están aquí presentes y que ellos también me gustaría mucho que pudieran opinar al respecto que sean las que definen qué es lo que quieren hacer con sus bosques dentro de una normatividad obligada no quiero decir que cada quien haga lo que quiera pero que sean a nivel regional que se establezcan las políticas que se van a utilizar los métodos que los propios jóvenes o los propios técnicos de las regiones sean quienes instrumenten eso tendría que estar en un título de manejo forestal comunitario podría estar y no me estoy refiriendo a una forma de manejo forestal más sino a una política de Estado que promueva y que reconozca esa gran importancia que tiene el manejo forestal comunitario en México otro tema importantísimo que estamos dejando de lado y del que ya habló un poco mi compañero Juan Carlos es el tema de la legalidad el tema de hay todo un título hay una parte muy importante casi al final de la iniciativa de la minuta presentada al Senado en donde habla de los de las características digamos o más bien digamos que detalla todo el tema de cómo debe de ser la legalidad forestal el tema de 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 la papelería que es necesaria para mover la madera de todo el tema de las de los permisos que son necesarios y quién los tiene que tener y quién los tiene que vigilar y el papel de la profeta pero deja fuera cosas importantísimas y que se podrían estar y que tampoco entendemos si existe algún motivo porque nadie nos lo ha dicho porque no pueden estar ahí adentro por ejemplo temas de que garanticen que el gobierno ya lo mencionó un poco Juan Carlos en su intervención y los proveedores por ejemplo del aeropuerto de los segundos pisos ellos todos los proveedores haya la obligación legal y las sanciones en esos capítulos en donde está sancionando a comunidad están sancionando a prestadores que también funcionarios públicos que tengan alguna responsabilidad en la adquisición de productos forestales y que no garanticen de una manera fehaciente a través de la propia documentación que está descrita en la ley que son guías que son reembarques que son otros documentos que garantizan la continuidad desde el aprovechamiento legal hasta la madería si hay un funcionario una dependencia de gobierno un contratista de gobierno que viola o que no garantiza que en las compras de gobierno hay una relación de continuidad desde el monte hasta la venta y que es legal pues eso debería de estar contemplado porque no hay un artículo de eso y como esos hay otros temas el de salvaguardas el de legalidad ya mencioné el de representación y transparencia rendición de cuentas entonces nosotros nos han dicho que se nos ha dicho que no que no es conveniente porque el sector forestal es débil nosotros no pensamos que eso sea aceptable que no es conveniente que entremos en un proceso de discusión sino que ya que se apruebe la ley como está porque si nos vamos hasta diciembre van a cambiar los diputados van a cambiar los senadores van a ser otros porque se van nosotros pensamos que vale la pena el riesgo y vale la pena sobre todo si somos capaces de salir agrupados de salir organizados y de tener una propuesta sólida a partir de una serie de foros hay los instrumentos existen los consejos estatales existe la Huesco existen organizaciones como la Huesco en los diferentes estados existen las ARS los comités de recursos naturales existen las estructuras para poder llevar a cabo además existe la experiencia la propia CONAFOR hizo una consulta nacional para la estrategia nacional RERS que tiene ya los resultados y que bueno es una experiencia que podría enriquecer este proceso en términos de los costos creo que eso ya la misma senadora Garza nos ha dicho cómo se podría hacer entonces compañeros de la Semarnat de la CONAFOR particularmente los compañeros también de las pues de los demás sectores que están urgidos porque la ley se apruebe en los próximos 10 días la invitación es a que no a que no le metan este acelerador que no nos metan esta prisa y que vayamos hacia una ley forestal sólida que nos agrupe a todos y que esté ahí por las próximas décadas cuidando los bosques y cuidando a la gente que habita en ellos muchas gracias gracias doctor por esa presentación sigue en el orden de la palabra el licenciado Alejandro Rendón Melchor de la Red Indígena de Turismo Alternativo él es abogado penalista por la UAM Xochimilas Azcapotzalco especialista en Derecho Indígena Ambiental Cambio Climático y Desarrollo Comunitario de Raíz Étnica Materna Mazagua y Paterna Ñañú desde el 2005 participa en el equipo técnico de la Red Indígena de Turismo de México RITA como asesor legal proyectista ponente capacitador y coordinador de proyectos también es delegado municipal de la Comunidad Indígena de Puerto Juárez de Simapán Hidalgo integrante del comité directivo de la Red Unida de Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Hidalgo y corresponsal comunitario de la Radio Indígena Secarch La Voz del Pueblo Ñañú Ha participado en seminarios internacionales del Convenio sobre Diversidad Biológica sobre el artículo 8J que es el que tiene que ver todos los derechos de las comunidades indígenas de la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Ha sido impulsor e integrante del Grupo de Trabajo de Estrategia Nacional para la Reducción de las Emisiones Derivadas de la Deforestación y Degradación Forestal y de la Mesa Indígena y Campesina sobre la Red Más y Cambio Climático de la Comisión Nacional Forestal También ha sido representante indígena del Consejo Nacional Forestal Ha participado como asesor en procesos de resolución de conflictos territoriales como el de las Grutas del Rancho Nuevo en San Cristóbal de las Casas en 2007 y el de la Bahía de Tóvarí en Sonora en el 2008 Por favor Gracias Gracias Buenos días antes que nada a todas y a todos los presentes Senadora a los panelistas gracias por la invitación pues a mí me toca presentar un poco la perspectiva desde los pueblos indígenas sobre esta minuta y quisiera iniciar sí recuperando un poco las palabras de varios de los compañeros con los que se trabajó esta iniciativa desde el seno del Consejo Nacional Forestal y de la Comisión Legislativa del propio CONAF que cuando estuvimos trabajando en el 2012 2013 el ánimo era precisamente el de conseguir un diálogo y poder alcanzar la construcción de un acuerdo que pudiera poner en el documento los intereses de todos los sectores creo que eso se logró en ese momento y a la vuelta de los años creo que efectivamente estamos en un nuevo momento y en un nuevo paradigma que evidentemente tiene como su origen en todo este proceso a nivel global y que de alguna manera también nos va indicando como las pautas para encontrar los caminos correspondientes yo no creo que sea un tema de discusión si una ley es mejor que otra si está incompleta o no sino que son creo las oportunidades en este momento de poder consensar las oportunidades de poder precisamente encontrar esos arreglos justos y esos arreglos armónicos que el sector necesita ya dijeron cuáles son de pronto como ciertas características que existen en el sector forestal sabemos que hay aproximadamente 64 millones de hectáreas de bosque de bosque y selvas que son aproximadamente el 32% del territorio nacional que eso representa o que está detentado en la propiedad social un 80% y que son alrededor de 8 mil 500 núcleos agreros los que están constituidos a partir de ello y pues estas poblaciones son finalmente quienes están vinculados directamente a esos recursos forestales y pues son la fuente principal de sus de su de donde obtienen pues los satisfactores de sus necesidades cotidianas todo el entramado económico que representa el sector forestal tiene como sus bemoles por un lado tenemos organización comunitaria por otro lado tenemos esta organización mucho más comercial de las plantaciones comerciales pero ya lo decían hay un hay una aportación al producto interno bruto bastante reducida hay también una cantidad de empleos que están directamente relacionados con el manejo y la gestión forestal que creo que de pronto está como no desagregada a falta información a nivel precisamente de las comunidades a nivel de estas comunidades locales que son finalmente quienes están realizando ese trabajo ya lo decían cotidiano de encontrar estos nuevos esquemas que no sólo traten de ir en contra de esta sobreregulación que existe sino también esta aspiración que se tiene desde los pueblos indígenas del buen vivir eso creo que nos mete en un paradigma también complejo la propia FAO en un estudio señala que los principales problemas del sector forestal son por un lado la inseguridad en la tenencia de la tierra lo cual tiene una raíz mucho más agraria y por lo tanto requiere de una alineación ya lo decían de las propias instituciones que pueden o no favorecer esta gestión territorial y forestal la otra es que esa organización en ejidos y comunidades pues está resultando insuficiente la verdad es que de pronto tenemos una concepción muy romántica de las comunidades y pensamos que es como un ámbito muy democrático buena onda en la que todo funciona de maravilla y no es cierto también hay grandes problemas de lucha de poder y de representación y de representatividad eso también es parte de lo que hay que atender también hay una sobre explotación del recurso forestal ya lo decían hay una infinidad de causas de la deforestación que más bien es multidimensional y que finalmente lo lo concluíamos cuando hacíamos el estudio de la de la estrategia nacional red que están fuera de hecho del sector forestal son actividades que están más bien enfocados a la minería están enfocados a la agricultura y que de alguna manera pues escapan de la regularización propia que puede estar estableciendo la Semarnat o la Conafor también hay un balance negativo en cuanto al comercio exterior de los productos forestales ya lo decían en realidad no hay un mercado lo suficientemente fuerte a nivel nacional y pues tampoco hay una proyección a nivel internacional el sector hay un sector privado con una crisis de competitividad internacional con lo que ya les comentaba esta degradación del medio ambiente que hemos estado analizando a través de esta problemática del cambio climático y además hay un inadecuado marco institucional y legal para promover la producción forestal sustentable lo que resulta en altos costos de transacción caracterizado además por una falta de continuidad administrativa y de políticas públicas adecuadas y justamente creo que aquí está un poco la trampa si solo nos concentramos en este último punto la desregulación dejamos de ver que en general existe un amplio sustento social en el sector forestal el capital humano es lo más importante y en donde se ha ido consolidando además una constante reapropiación indígena y campesina del territorio ustedes lo mencionaban las prácticas del aprovechamiento forestal comunitario pues es un ejemplo de ello tenemos aquí los compañeros de Calpulapan que fueron de los primeros que empezaron ese trabajo de plantear un modelo de gestión territorial distinto y desde la propia comunidad y además esta reapropiación indígena y campesina del territorio lo hacen con pautas filosóficas muy propias muy profundas y en ellos encontramos la perseverancia la solidaridad la organización económica colectiva el respeto y el uso integrado de la biodiversidad y la capacitación profesional en las áreas emergentes del aprovechamiento es decir no son sujetos pasivos están en constante evolución en constante reencuentro y resignificación de sí mismos y de la actividad que realizan y justo en estos momentos ese ambientalismo social representa un nuevo frente en las demandas de indígenas y campesinos de reapropiación de las tierras de nuestras identidades culturales de las prácticas tradicionales y de los procesos productivos así como de las luchas por democratizar los poderes locales y nacionales y descentralizar la economía hacia un desarrollo regional guiado por los principios de equidad y aprovechamiento biocultural racional de territorio de tal manera que las demandas de socialización de la naturaleza van más allá del rescate de un patrimonio natural o cultural liso y llano y se presenta como una lucha por la apropiación del potencial integral de su patrimonio biocultural material y inmaterial en este sentido los instrumentos jurídicos internacionales y de obligatoria observancia desde el 2011 hacen un reconocimiento de los derechos específicos de los pueblos indígenas y comunidades locales brindándonos una revaloración permanente como actores sociales con una racionalidad específica una diversidad de formas de organización para la vida con marcados índices de marginación y discriminación sí pero con una identidad cultural profunda actuando como un sujeto colectivo global con un modo de vida particular diversos y con el reto paradigmático de desentrañar el significado del buen vivir para los indígenas y campesinos de cada una de esas comunidades que están en el país y de tratar de generar las mejores condiciones de vida de interlocución con los diferentes niveles de gobierno y demás actores sociales desde una perspectiva integral del territorio argumentamos entonces que desde la perspectiva de pueblos indígenas y comunidades locales herederas del proyecto civilizatorio mesoamericano poseemos un alto sentido de interculturalidad y comunalidad lo que estamos proponiendo es no sólo que seamos muchos sino que querramos estar juntos que encontremos eso que nos hace común que no nos dividamos y que por el contrario estemos dialogando para encontrar esos nuevos paradigmas lo cual aporta la posibilidad de arreglos alternos a los emanados del contexto global actual en donde se puede observar cómo se han intensificado las estrategias geopolíticas de los países industrializados para aumentar la acumulación del capital lo cual ha establecido una política económica alineada a los procesos de integración económica internacional que facilitan la instrucción de mecanismos de mercado en la propiedad social bajo el argumento de priorizar el crecimiento económico del país con riesgos reales de mercantilizar la gestión territorial del capital natural y de los valores bioculturales pues la simple identificación del crecimiento económico como sinónimo del progreso subestima los daños colaterales que agudizan los procesos de exclusión social y disminución de la resiliencia de los ecosistemas y se prescribe de la justicia distributiva como un atributo ético de la sustentabilidad desde nuestra perspectiva en el proceso de discusión de la iniciativa de reforma de la ley general de desarrollo forestal sustentable siempre se ha encontrado centrada en el objetivo general del reconocimiento y respeto de los derechos específicos interdependientes y complementarios del derecho a la autodeterminación como el derecho a la precipitación plena y efectiva el derecho a la consulta y el consentimiento previo libre e informado y así como al uso y disfrute ya lo decía doctor Carrillo de preferentemente de los recursos forestales de los lugares que ocupan y habitan los pueblos indígenas de acuerdo como se establece en el artículo segundo de la constitución finalmente desde nuestra perspectiva como red indígena de turismo de México tenemos como propuestas que se enfatice textualmente precisamente que uno de los objetivos es el respeto de los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales un poco bajo el mismo planteamiento que ya señalaba el doctor Carrillo finalmente si no hay el principio de que lo que no está prohibido está permitido en sentido negativo es lo que queremos evitar además de que también se debe integrar al artículo tercero el promover que el desarrollo de pueblos indígenas y comunidades locales sea también uno de los objetivos específicos así como la participación y distribución de beneficios con perspectiva de género ya lo comentaba y también con una perspectiva generacional o intergeneracional también debe haber una mayor precisión en el alcance del artículo quinto a fin de favorecer bajo el principio pro persona los derechos de propiedad y distribución de beneficios de los recursos forestales de pueblos y comunidades indígenas además de incluir en el artículo séptimo términos conceptos especialmente como el acahual que no está y que finalmente también es una práctica importante dentro de los pueblos indígenas la propiedad de recursos forestales es decir definir un poco este concepto porque esto se vuelve importante porque ya lo decían para poder los pueblos indígenas y comunidades locales hallar estas fórmulas de mejora regulatoria de mayores emprendimientos y esta mayor capacidad y fortalecimiento de educación financiera requieren también ya ser considerados como sujetos de derecho público lo cual no ocurre y si bien no está o no es parte de los contenidos de la ley forestal implica que entonces es una situación aún ausente en el marco normativo a nivel nacional que ahí se ha quedado que no ha avanzado pero que entonces si queremos nuevamente que este dinamismo en el sector forestal aumente pues tendrá que ser considerado también incluir en el artículo 30 la obligatoriedad de respeto y promoción del derecho pleno de los derechos específicos de pueblos indígenas y comunidades locales en el diseño ejecución y evaluación de la política forestal es decir ahí amarrar estos fundamentos de la participación plena e integrar criterios como e integrar perdón criterios con pertinencia cultural y ambiental para el fortalecimiento de emprendimientos y redes de apoyo en el manejo forestal comunitario tal como lo plantea el artículo 32 es decir aumentar este punto y nuevamente incluir en el artículo 34 esta concepción del Consejo Nacional Forestal como un órgano de participación social consulta seguimiento y evaluación es decir que no pierda su carácter deliberativo y de concertación que finalmente creo que es donde hemos estado alcanzando los mejores acuerdos además de transversalizar los principios de acceso a la información pública gubernamental transparencia y rendición de cuentas provistos en la ley federal de transparencia y acceso a la información pública incluir la zonificación forestal incluir en la zonificación forestal la participación opinión y propuesta de pueblos y comunidades indígenas incluir los acahuales en el registro forestal nacional y ya lo decían efectivamente ampliar para que haya una sección específica que desarrolle el sistema nacional de salvaguardas que especifique cuáles son los criterios y los alcances del artículo 124 es decir no sólo que los enuncie sino que al menos establezca ciertos criterios procesales procedimentales a fin de promover la justicialidad es decir es un criterio que la propia corte la suprema corte ha establecido en términos de los derechos de los pueblos indígenas hay una necesidad inminente de que esta justicialidad pueda ser transversal y si estamos hablando de que uno de los sectores de mayor importancia para precisamente estos modelos de vida de los pueblos indígenas y las comunidades locales pues es precisamente el territorio es el ambiente y si no podemos garantizar esta justiciabilidad entonces es parte de esos vacíos que tenemos en la normatividad y bueno obviamente buscar esa economía procesal y garantizar el principio de suplencia de la queja para pueblos indígenas y comunidades locales es decir no sólo dejar estos mecanismos como la queja o la recomendación como esos elementos que pueden ser utilizados en caso de violación de alguno de los derechos de los pueblos sino que también pueda estar basándose en este principio de suplir estos vacíos o esta ignorancia en la que de pronto pueden estar en términos de la ley bueno para finalizar disculpo por la extensión esta regulación de la que hablaba finalmente también creemos que puede ser posible eliminarla o irla disminuyendo siempre y cuando repito estos criterios de reconocimiento y respeto de los derechos de los pueblos indígenas sea un eje transversal de la reforma y en ese sentido nosotros siempre hemos estado en la mejor disposición para estar aportando las ideas y generando el diálogo gracias muchas gracias Alejandro antes de dar la palabra a nuestro último ponente les recordamos que quien tenga preguntas hay unos papelitos para que pudieran hacernosla llegar de tal forma que después de esta intervención podamos tener una breve intervención de preguntas y respuestas a continuación el doctor Francisco García García nos va a hacer la perdón es que no te dieron este es Carlos Mayen el presidente de la asociación de recursos forestales es que hubo un cambio y aquí no la vamos ahorita aquí en vos pues bueno ok estamos aquí haciendo una síntesis del currículum de nuestros ponentes que la verdad tienen una gran experiencia sobre el tema vamos a pedirle a Francisco García García que nos haga el favor de hacer su presentación él es biólogo de la Universidad de la Laguna España tiene la maestría en nutrición vegetal y en fisiología de plantas y un doctorado otorgado por la Universidad de California su tesis está versada sobre tecnología de plantas trabaja trabajó para el Instituto Max Park de Colonia Alemania y ha trabajado el tema de estudios en biología molecular en interacción con las plantas y patógenos fue director general de la fundación produce en coordinador de evaluación de los programas estatales de la alianza para el campo en Jalisco fue el primer gerente de investigación y desarrollo tecnológico de la CONAFOR durante los dos primeros años de creación de la comisión fue también director general de gestión forestal y de suelos de Semarnat y es delegado en México de la empresa pública TRAXA perteneciente al Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente de España entre otras de sus actividades ha sido experto independiente en el tema forestal con los trabajos realizados y tiene experiencia en el sector adquirida durante los últimos 15 años por favor doctor Francisco García muchas gracias Ernesto senadora Sonia Rocha con su permiso en primer lugar quisiera hacer un reconocimiento y un agradecimiento a la presidenta de la comisión especial de cambio climático la senadora Silvia Garza quien tuvo la gentileza de pedir una opinión independiente sobre esta propuesta esta nueva propuesta de ley de desarrollo general perdón ley general de desarrollo forestal sustentable y que con gusto hacemos desde una perspectiva muy independiente muy externa pero siempre tratando de enriquecer todos sabemos que tenemos un gran país cuarto o quinto en biodiversidad dependiendo de la estadística a la cual acudamos y precisamente eso nos da una responsabilidad y una obligación porque a través de la diversidad de criterios y de opiniones es como podemos ir generando no solamente consensos sino acuerdos y este es un caso donde se puede y es legítimo diferir no obstante es a través de esos análisis debates como estamos haciendo y espero que hayan otros más en el futuro que puedan enriquecer lo que tenemos como instrumento jurídico soy de la opinión que la mejor ley es la que surge del fruto del esfuerzo de todos y que trabaja para todos siempre por supuesto hay momentos en los cuales algunos sectores algunas áreas pierden pero lo que hace falta es minimizar las pérdidas de esos pequeños también acudo como ustedes seguramente recuerdan a la sabiduría popular la cual nos dice que despacio que llevo prisa y no por más correr se llega antes creo que la sabiduría popular nos puede enseñar muchas cosas y este es un claro ejemplo de acudir a ella una serie de puntos de coincidencia que creo que por lo menos hasta la fecha he detectado es uno si es necesario la modificación de la ley de 2003 creo que en eso coincidimos todos se puede debatir si es a través de un proceso de actualización y modificación de esa ley 2003 o a través de la generación de una nueva como es el caso del dictamen que estamos analizando al día de hoy eso es totalmente legítimo pero si es importante de que el sector tenga un nuevo instrumento jurídico que le dé mayor potencia capacidades participaciones etc lo que quisiera compartirles el día de hoy es un resumen de un barrido que me he tomado la libertad de hacer artículo por artículo y les invito a todos aquellos que no lo hayan hecho que puedan invertir un poquito de tiempo artículo por artículo con comentarios y en ese sentido con quien quiera siempre que las agendas lo permitan podemos hacer un debate para enriquecer precisamente este magnífico instrumento que todos queremos y debemos de mejorar lo que está lo que está en la diapositiva es con esa coincidencia es aprovechar los conocimientos aprendidos las experiencias obtenidas durante los últimos 14 años que da la impresión que en esta propuesta que está ahora mismo dictaminada no se ha hecho por lo menos desde mi perspectiva aprender de esas experiencias y conocimiento para mejorarla no para retroceder para enriquecerla para mejorarla por eso entiendo que tiene que ser con una participación amplia y abierta de todos los actores del propio sector forestal extensa en el tiempo y diversa en opiniones como estamos haciendo el día de hoy aquí por eso pongo algunas pinceladas genéricas con las cuales se puede o no estar de acuerdo que es entregar al sector forestal un instrumento realista cumplible integral transversal y que facilite la incorporación a la legalidad creo que algunos de los participantes en otros términos y palabras se han referido creo con el mismo espíritu impulsar lo que si ha funcionado promoverlo corregir aspectos donde se hayan detectado oportunidades es el caso de las plantaciones forestales comerciales omitir lo que se haya visto que haya sido un error o haya sido algo impráctico o no funcional es el caso del servicio nacional forestal que me parece buena iniciativa incorporar aquellas metodologías técnicas modernas que con visión innovadora sugieran que es momento de hacerlo es el caso por ausencia de la descentralización la siguiente lámina adecuar y vincular los distintos instrumentos jurídicos leyes como puede ser la de cambio climático y la de biodiversidad se detecta algo muy efímero delgado en ese vínculo que debería de complementarse aprovechar y modernizar con buenos planteamientos de tecnologías TIC modernas de información y comunicación con la finalidad de darle a las autoridades capacidades de gestión ágil moderna que eliminen o reduzcan los intentos de corrupción faciliten los mecanismos de auditoría en línea y estoy hablando de trámites electrónicos que creo que se ha avanzado pero esta ley abandona todo lo que se pudo haber hecho en los años anteriores desregular que es una palabra mágica todo aquello que sea necesario y posible digo posible porque siempre habrá y hay un conflicto pero no un divorcio entre los aspectos productivos con los aspectos de conservación y el mismo término de la definición de sustentabilidad es buscar ese equilibrio y nosotros todos tenemos la obligación de encontrar ese equilibrio entre los tres ejes de la sustentabilidad y creo que se está perdiendo o por lo menos en mi opinión vuelvo a insistir lo que se había avanzado creo que hemos retrocedido un par de pasos y por último y no menos importante que también otros ponentes lo han mencionado tanto en la mañana como en este panel es aprovechar la oportunidad de darle todas las herramientas y facilidades institucionales a la institución que garantice el cumplimiento de la legalidad me refiero a Profepa creo que la nueva propuesta peca en defecto de entregarles más instrumentos hay que ser más agresivo en ese sentido la tala ilegal la deforestación los cambios de uso de suelo ilegales son un gran problema una lacra para todo el país si no veamos las estadísticas la siguiente diapositiva en esta van a ver ustedes desde atrás posiblemente no lo vean pero aprovecho para comentarles que aquí los organizadores tienen mi autorización para al final entregarles una copia electrónica de esta presentación porque seguramente me voy a ver corto en el tiempo pero si me gustaría que lo someto a su consideración para que también lo analicen y vean si están o no de acuerdo en mi opinión la nueva propuesta que está ahora mismo dictaminada en la Cámara de Diputados es en lo político un retroceso por la vía de la imposición unilateral creo que falta mayor debate mayor análisis en muchas áreas algunas de las cuales en las siguientes diapositivas les voy a exponer en lo social es pérdida del posicionamiento ganado en los últimos años y de las experiencias aprendidas hemos creado una familia de participación social a través de los consejos estatales forestales sobre todo donde les hemos dado la mayoría de edad y ahora se las vamos a retirar creo que no es ni lo correcto ni lo adecuado ¿por qué no aprender de esas magníficas experiencias donde los distintos participantes en el seno de los consejos estatales forestales se han ganado a pulso y se lo han creído a través de una participación precisa clara transparente y se han adueñado precisamente de sus propias opiniones y ahora se las intentamos retirar creo que el ejemplo a los jóvenes no es bueno en lo económico falta un proceso todavía más innovador un paso al frente donde se vinculen los distintos mecanismos económicos quedan aislados desvinculados y creo que hay mucha sabiduría mucho conocimiento para articular mejor los distintos mecanismos de financiamiento y económicos para el sector en cuanto a la tramitología como ya mencioné antes carece de propuestas vanguardistas modernas que acerquen esas tecnologías precisamente para facilidad de la autoridad y del receptor de las autorizaciones y permisos no se ve por ningún lado por lo menos yo no lo vi y creo que revisé bastante bien toda la ley toda la propuesta la estructura del gobierno federal se rompe unos sanos equilibrios y contrapesos que toda estructura debe de conservar aquí y en cualquier otro país imperfectamente como se está hoy en día la regulación está en una institución y fomento apoyo y desarrollo está en otra precisamente no por un capricho sino por cuestión de ilvanar coordinar y hacer contrapesos sería un error si toda la parte de regulación de trámites permisos autorizaciones va a la misma institución en la cual va a ser juez y parte del desarrollo forestal la visión se queda corta sin un largo plazo y una continuidad en el tiempo da la impresión que es una propuesta un poquito para andar por casa y por varios años a ver que sucede no se le ve un feeling no se le ve un sentimiento al menos yo no se lo veo no se lo veo de continuidad para que sea una ley de 20 30 25 años y cambiar artículos menores como se ha hecho en esta en los últimos años pero no de fondo y en lo presupuestal a pesar de que se dice de que no va a haber un impacto negativo en el presupuesto yo lo pongo en duda y haría un exhorto respetuoso a quien es la institución responsable que es la Secretaría de Hacienda para que haga un análisis y nos diga si efectivamente llevar toda la cuestión de autorizaciones a la CONAFOR ocasiona o no un costo adicional la siguiente por favor voy a pasar rápido porque lo que acabo de mencionar es una síntesis de lo que viene ahora apartado por apartado en el Consejo Nacional Forestal se generará incertidumbre y se le quita la seguridad jurídica de la composición y representación después de un arduo aprendizaje y posicionamiento el Fondo Forestal Mexicano con respecto a él el Comité Técnico será un mero agente asesor cuando hoy es alguien que se debate se analiza y enriquece y nos enriquece a todos sobre todo la propia autoridad de CONAFOR CONAFOR en mi opinión tendría problemas a futuro si no hay nadie que le vaya diciendo cuidado con esto porque fíjate que seis ojos ven más que uno entonces creo que por propia salvaguarda es mucho mejor que no sea meramente un agente asesor la fusión del SNIF con el Sistema Nacional de Gestión Forestal es mezclar naranjas con peras son dos cosas muy distintas pero además se desaprovecha que es el siguiente punto que está en la diapositiva algo importantísimo que es una plataforma electrónica que incompleta o imperfecta es el Sistema Nacional de Gestión Forestal de la Semarnat donde se realizan la mayoría de los trámites forestales y que ha dado entre otras cosas unificación de criterios a nivel nacional donde se han abolido se han reducido los guetos de poder que existían en las delegaciones de Semarnat espero que todavía sea así no me acercaba últimamente pero antes era así entonces ¿por qué no potenciar con elementos tecnológicos modernos al Sistema Nacional de Gestión Forestal para acercar los trámites al ciudadano al productor al industrial y a su vez unificar criterios a nivel nacional para que nadie se salga del tiesto me refiero a las delegaciones y a su vez también permita a la Secretaría de la Función Pública que las auditorías se hagan en línea como se estuvieron haciendo hasta o en el año 2014 me haces una auditoría porque tengo todo informatizado y entonces tú selectivamente Función Pública vas y indagas sobre algo que no te esté cuadrando en regulación lo que comentaba de Conafor creo que sería un grave error y se crearía confusión y conflicto no solamente entregar las autorizaciones y permisos al ser juez y parte sino también se crearía también algunos problemas ya que habrían dos instituciones Semarnat y Conafor no como ahora que solamente Semarnat que emite los documentos de legal procedencia habrían dos habría que inventar algo a ver cómo se comunican los sistemas electrónicos etc. la siguiente diapositiva en descentralización ya les dije estamos perdiendo una magnífica oportunidad de descentralizar es el paso que ya nos nos está faltando hay tres los tres puntos siguientes creo que como es digno reconocerlo estoy a favor de esta propuesta de ley y además ya estaba en la propuesta que se llevó al Conaf en el 2012 y en el 2014 que es la desregulación de las plantaciones forestales comerciales la actualización de la terminología en asuntos sanitarios forestales y la desaparición del servicio nacional forestal si no ha funcionado ¿para qué tenemos ahí un elefante blanco? creo que esas tres cosas me parece que es aplaudible el tema de darle mayor posicionamiento a la Profepa ese creo que queda muy endeble muy light muy ligerito y habría que entregarle a Profepa no solamente los mecanismos sino también la garantía presupuestal que en los años anteriores no creo que se haya hecho la siguiente diapositiva solo quiero resaltar el punto intermedio que es el tema de la transparencia y aquí creo que ambas cámaras tienen una magnífica oportunidad de recuperar o incrementar incluso los niveles de transparencia que existían en Semarnat hasta el año 2014 donde todas las autorizaciones estaban disponibles en línea para que el ciudadano sin pedirle permiso a ningún funcionario de la Secretaría pudiera ver que estaba haciendo su Secretaría a nivel federal creo que eso se ha perdido ahora hay que pedir permiso para que me entreguen una autorización y un permiso y yo conocerlo sea periodista sea ONG o sea un particular aparentemente agraviado ¿por qué no facilitar la transparencia como estaba antes? y creo que esa es una iniciativa que debería de incluirse en cualquier forma de las nuevas propuestas que se vayan a emitir y la última perdón la última no la penúltima la 17 solo dos ejemplos que los dejo de tarea en pantalla ¿sí? creo que se requiere un análisis jurídico un poquito más profundo y pongo solo dos ejemplos sobre el cambio de uso de suelo yo quiero ver al funcionario que le va a tocar al director general o al delegado evaluar un cambio de uso de suelo y emitir una autorización para que entienda el funcionario que dice que la autorización se podrá dar siempre que se demuestre que la biodiversidad de los ecosistemas que se verán afectados se mantenga o se ven afectados o se mantiene pero no puede estar en la misma definición dos cosas que se contradigan yo si fuera director general yo le diría a mis abogados yo no autorizo ninguna me están poniendo una encrucijada porque viene la ley de responsabilidad ambiental detrás y me juego mi patrimonio entonces lo pongo solo como ejemplo si se necesita una buena revisión y todavía peor el segundo que está más abajo ¿sí? dice la secretaría autorizará está en rojo porque no dice se podrá que es lo que yo sugiero sino autorizará y autorizará es que si me lo solicitas te lo tengo que autorizar ¿por qué? porque un buen abogado defendiendo los legítimos intereses y los derechos de un ciudadano me va a ganar lógicamente dice autorizará y dice más abajo la modificación de una autorización todavía peor o la ampliación del plazo la ampliación del plazo es una cuestión administrativa pero el cambio de modificación de una autorización es contenido técnico por eso se podrá autorizar creo que es un término mucho mejor y ejemplos como esos en la ley he detectado cuatro o cinco termino perdón ¿qué solicito a esta soberanía y a todos ustedes al igual que otros compañeros? creo que se necesita más análisis más debate y enriquecer con las ideas de todos llegar a la mejor ley para el propio secto sector y además hay motivos sólidos y suficientes que aconsejan que hagamos las cosas con mucha tranquilidad y reitero la frase con la cual empezaba la ley general de desarrollo forestal sustentable sea cual sea debe de ser una ley de todos y para todos muchas gracias y una disculpa por los cuatro minutos extras muchas gracias doctor por su intervención y presentación a continuación le damos la palabra al doctor Carlos Ballén quien es presidente de la sociedad mexicana de recursos forestales es investigador titular del instituto nacional de investigaciones forestales agrícolas y pecuarias el INIFAD es profesor de la facultad de ciencias de la UNAM titular del posgrado de economía de los recursos naturales y desarrollo sustentable es además editor fundador de la revista mexicana de ciencias forestales es miembro de la academia nacional de ciencias forestales y actualmente también coordina la red nacional de investigaciones en socioeconomía de recursos forestales adelante por favor bueno con la venia de la senadora Sonia Rocha de la senadora Silvia Garza de la senadora Nifa Salinas respetuosamente me dirijo a los representantes de las comunidades ejidos afectuosamente veo a los jóvenes y saludo a la sociedad aquí presente interesada en los temas forestales pero sobre todo les doy un abrazo les dirijo un abrazo a todos mis colegas forestales a mi familia colegas estamos en lo correcto no cedamos la razón nos asiste ahora nos vemos aquí queridos amigos pero al rato nos vamos a ver donde nos gusta vernos en el ejido en las plantaciones en las industrias donde nos encanta donde nos encanta vernos los legisladores por definición en materias políticas tienen como principio estatutario el ejercicio en su encargo aplicar estrategias que contribuyan al desarrollo sustentable fortalezcan normas básicas de protección y promuevan el aprovechamiento de los recursos dentro de estas normas básicas tenemos que en años recientes de raíz de la reforma del párrafo quinto del artículo cuarto constitucional que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar que el estado está trabajando en la conformación de un nuevo marco ambiental acorde a las necesidades en ese sentido el interés promordial de los grupos parlamentarios se ha orientado a un uso sustentable de los recursos forestales que permitirán su aprovechamiento que permiten de hecho su aprovechamiento productivo de manera integral sin embargo el sector forestal desde décadas se ha enfrentado a la disyuntiva de aprovechar los bosques en beneficio de una sociedad que en cada etapa de su evolución ha modificado sus necesidades y aspiraciones solo estos 16 años de los que hablamos es otro México otra sociedad otro mundo a lo largo de la historia forestal se han establecido hemos establecido diferentes acuerdos en los cuales los terrenos forestales pasaron de ser la base de la propia reforma agraria para dotar de tierras a campesinos a proporcionar materias primas a la industrialización del país y ahora proveedor de servicios ambientales y mitigación del cambio climático en medio de esta dinámica social de transformaciones miles de comunidades forestales pugnaron por la conservación de sus recursos forestales a través de su aprovechamiento sin embargo la aportación forestal a las cuentas nacionales se ha enfrentado a múltiples obstáculos impuestos por numerosas reglamentaciones aquí nos vienen a decir es que no agregaron esto les faltó aquello y les voy a decir que en San Felipe Progreso en San Felipe Hidalgo unos compañeros instalaron cuatro hornos de carbono con tecnología del INIFAP y ahora van a tener que demoler esos hornos que ni siquiera fueron estrenados por un ordenamiento y un reglamento que establece que ellos mismos parece que no pueden hacer uso de sus recursos con la infraestructura científica y técnica incluso durante muchos años se nos negó el libre ejercicio de nuestra profesión forestal ahora se nos niega hasta opinar ya no en nuestro libre ejercicio ahora parece que se nos niega opinar y el sentirnos avergonzados de que somos forestales el establecimiento de industrias y el pleno uso de los recursos forestales por parte de sus legítimos propietarios aquí merecen un especial reconocimiento a los ingenieros forestales especialistas y graduados en ciencias forestales los cuales cuentan con los conocimientos experiencia visión integral des bosque y sus externalidades no se nos ha señalado falta de capacidad ni mala aplicación de los subsidios o un manejo inadecuado siempre se ha propuesto un interés superior por el cual no se ha impedido por lo cual se ha impedido el crecimiento yo si lo digo de un sector que subsidia a la agricultura y a la ganadería y ahora la urbanización y a la industria durante décadas se propugnó por un marco de derecho forestal para el pleno uso del potencial de los bosques terrenos recursos y servicios forestales ahora más que nunca se requieren de estos activos ambientales para el desarrollo el crecimiento la sustentabilidad de México legislatarios y comuneros propietarios productores empresarios industriales plantadores hombres y mujeres cuentan con el empuje y la visión de hacer producir los bosques selvas y matorrales han manifestado sus necesidades en los marcos institucionales foros de consulta y ámbitos de organización pero sobre todo les voy a decir algo se han expresado en cada proyecto en cada plantación en cada industria en cada saco de carbón que sacan de un aprovechamiento sustentable es en estos terrenos de trabajo donde más se ha sentido el rechazo de sus planteamientos necesidades y aspiraciones durante la vigencia de la ley general de desarrollo forestal desde 2003 sí han acontecido grandes transformaciones y por supuesto que ha sido necesaria la adecuación del marco legal todo esto ocasionado que no obstante las modificaciones que ha sufrido se requería esta actualización porque se requiere la actualización de la sociedad entera en torno a los bosques se le achaca a una ley lo que como sociedad ha sido incapaz de entender de la necesidad de estos bosques la presente iniciativa es un producto necesario con gran valor en cuanto a la pertinencia y fundamento de las reformas propuestas desde la promulgación de la ley forestal de 2003 se levantaron por supuesto diversas opiniones críticas con autoridad técnica y moral que señalaron la deficiencia en el entonces nuevo instrumento rector recordemos que además esta ley surgió de un extraordinario proceso de visualización del sector forestal al 2020 al 2030 encabezado por Julia Carabias en aquel entonces no venía de atrás de un invento no fue un proceso que como gremio forestal fuimos construyendo muchos años antes de la creación de la CONAFOR esta iniciativa de la sociedad y de los sectores coincidieron en la necesidad de una adecuación de la ley forestal acorde con la realidad actual por la que pasa el sector se identificaron cerca de más de 30 problemas centrales por las cuales era necesario no me quedo con dos falta de investigación y desarrollo tecnológico pues por supuesto tenía que llevar agua a mi molino investigación y una academia desvinculada a las necesidades del sector yo ejerzo la academia desde la UNAM entre economistas y biólogos y la investigación en el INIFAP entre industriales productores campesinos no estamos desvinculados a la sociedad los forestales somos las personas más sensibles a lo que la sociedad y el ámbito académico requieren los procesos de deterioro de los ecosistemas han tenido consecuencias costos relevantes por pérdida de oportunidades nuestra ley esencialmente es una ley de competencias debemos de entender es un instrumento técnico jurídico a mi no me importaría debatir en los términos jurídicos sociales y económicos a mi me encantaría debatir en los términos de las ciencias forestales efectivamente no está completa falta operarla aplicarla apropiarla es una ley forestal me llamó poderosamente la atención cuando dicen que el manejo forestal no tenía la parte sustentable el manejo forestal por de suyo es sustentable les voy a platicar que los forestales inventamos la sustentabilidad hace tres siglos Carl von Carlowitz fue un ingeniero forestal que estableció en 1713 un documento un tratado que se llama silvicultura o económica en cual establece ya la sustentabilidad forestal si, si desde hace tres siglos los forestales venimos discutiendo sobre la sustentabilidad y nos damos cuenta que el manejo por de suyo es sustentable comunitario privado individual el manejo forestal será lo que haga falta para eso están los especialistas en este momento y efectivamente hay comunidades en las cuales representantes individuos dentro de los ejidos quieren también desarrollar empresas forestales no comunitarias ellos por suyo propio por mutuo propio y también tendrán el derecho porque es su tierra quizá lo mejor no ganan todo el consenso pero pueden tener una gran idea a veces las grandes ideas no crean que convencen a la mayoría a veces son bastante preocupantes efectivamente tenemos que hacer hincapié de algo no hay no hay ley regresiva porque los forestales siempre vemos hacia adelante pensando en el siguiente ciclo de corta por eso tenemos viveros por eso plantamos árboles que sabemos que no vamos a ver nosotros no hacemos las cuestiones regresivas si no se aprueba esta ley pues si vamos a tener infigrantes si no se aprueba esta ley vamos a tener deforestación si no se aprueba esta ley los jóvenes que aquí están algunos alumnos míos que fueron a la red oja no van a tener esos puestos de trabajo que yo ya les prometí como profesor de la UNAM que van a tener y les voy a decir vénganse biólogos a trabajar en el bosque porque aquí hay empleo para todos porque aquí hay empleo para que biólogos sociólogos economistas que también no son alumnos míos y espléndidos alumnos han sido se den cuenta que esta ley es un instrumento quisiera saber que me explicaran que me mostraran como técnico como científico como investigador que es una buena ley que tanto se ha hablado cierro diciendo que los forestales pero la sociedad sobre todo siempre mira hacia adelante esta ley es una visión hacia el futuro yo si la veo con el aliento de los 10 20 30 años yo no le faltaría el respeto a ninguno miembro del consejo nacional forestal yo no le faltaría el respeto a ningún colega miembro de la sociedad civil investigador profesional que puso su opinión en esa ley para decirle eres un pobre tonto no te fijaste en esto se te pasó esto los derechos humanos no los incluiste esta parte se te pasó mira que esta O yo soy experto en relación científica no soy jurídico y una O es una O es esto o aquello no esto y aquello o esto y también esto entonces yo no le faltaría el respeto de indicar a estas personas a este sector mucho del cual está aquí para decirle hiciste una mala ley porque ahora el esquema no es queremos la mejor ley la ley está mal directivos funcionarios que pusieron su trabajo su talento su empeño yo no podría faltarles al respeto muchas gracias muchas gracias hemos escuchado excelentes presentaciones que indiscutiblemente nos dan muchos elementos para el trabajo que tiene el Senado en elaborar el dictamen de la minuta y la aprobación consecuente a continuación le solicitamos a la Senadora Sonia Rocha quien por cuestiones de agenda y porque están llamando a votar tiene que retirarse que nos pueda brindar sus comentarios y un saludo por favor Senadora gracias bueno creo que no hemos votado hoy mucho pero ha estado interesante la plática con todos ustedes a mí me da mucho gusto poder haber compartido esta segunda mesa que sé que más bien era el tema del análisis de la minuta más sin embargo también vimos propuestas defensoras de la propuesta o algunas modificaciones y yo creo que esa es la idea en representación por supuesto de la Senadora Silvia que en un momento volverá a estar con ustedes agradezco a Ernesto Ladrón de Gávaras Secretario de la Comisión de Desarrollo Rural en el Senado que nos hizo favor de moderar esta mesa y que bueno pues nos permitió explayar todas nuestras inquietudes siempre he pensado que en la diversidad debemos encontrar todas nuestras coincidencias en este caso pues por este planeta y por lo que estamos hoy luchando por supuesto que el Senado es una casa abierta en donde pues tratamos de buscar todas las opiniones esta diversidad nos permite que al final podamos coincidir en las mejores yo creo que nada está mal todo tiene siempre hacia adelante un mejor beneficio creo que no podemos desechar todo ni decir que todo está perfecto yo creo que hay mucho que hacer por supuesto no podría yo empecé a hacer un análisis de los comentarios sé que muchos de ustedes ya los vieron coinciden en muchos temas en otros también difieren de manera también se coinciden las diferencias y también lo más importante es que yo creo que podíamos no resumir pero sí decir que podemos hacerla mucho más importante yo siempre he dicho que no podemos correr cuando estamos empezando a caminar y a lo mejor y lo decíamos al inicio no es la idea de estar en una posición por lo menos no de su servidora y entiendo que no tampoco de la Presidenta de la Comisión de Cambio Climático que convocó a este foro la Senadora Silvia Garza sino la idea es podernos sentar por primera ocasión por lo menos en el Senado de la República ante esta minuta que viene de la Cámara poder compartir nuestros pintos de vista poder tratar en la medida de las posibilidades sé que a lo mejor nos faltaron algunos probablemente afortunadamente no será el último foro y entonces podremos escuchar todas las voces ya nos dieron algunas memorias con algunas firmas ya nos dieron también otros documentos y yo sé que las comisiones que integran para poder resolver esta minuta estarán tomando en cuenta todo lo que aquí se refiera aquí se ha grabado todo lo que se ha dicho y creo que nada podrá pues ni una O ni una circunstancia más técnica yo siento que debemos ver el fondo lo técnico para los que somos abogados es mucho más fácil corregirlo en el momento de redacción y estilo en el momento que no quede claro sé que el fondo jurídicamente podría aplicar una cosa y otra pero yo creo que lo que más nos debe llevar es al fondo de lo que queremos cuidar y atender una ley que nos permita a esos jóvenes como bien lo decían hacia futuro tener pues de qué vivir por supuesto también lo comentábamos y como secretaria de Comisión de Asuntos Indígenas coincido totalmente que el tema no es fácil que abordar esos temas y poder entre su diversidad también de ellos poder adecuarlos a lo que la mayoría requiere de este país pues es difícil entonces creo que tenemos un gran reto a mí me dio gusto poder compartir me llevo los comentarios de unos y de otros y al final para la memoria y para lo que venga todo queda escrito todo está ahí bien claro creo que avanzaron también mucho en la parte de las propuestas y eso gusta porque lo malo siempre les digo no me digan que las cosas se hicieron mal porque efectivamente siempre hay que reconocer lo que se ha hecho sino digan cómo podemos ser mejores y creo que el estar el hoy aquí es para poder hacer una minuta mejor para poder hacer una reforma y para también yo coincido en la mañana cuando iniciamos el foro en el tema creo que si hemos vivido con esta ley desde el 2003 hasta este momento y sé que han faltado muchas cosas pues a lo mejor un periodo de receso que viene en unos días en el Senado para volver a tomar el tema en el siguiente periodo podría ser al final no lo decide su servidora lo deciden todos los integrantes de este cuerpo colegiado al cual yo pertenezco y bueno pues estaremos en ese tema creo que hemos avanzado el día de hoy con el simple hecho de estar todos ustedes aquí y sé que en los estados falta mucha gente que al igual que ustedes quiere opinar entiendo que las comisiones estarán trabajando también en los estados de la república para tomar otras opiniones y al final tener una decisión yo les agradezco el poderme hacer partícipe de esto y bueno pues ustedes seguirán en el foro yo me ausento un poquito pero bueno pues muchas gracias por la atención a todos todos son bienvenidos y por supuesto todo lo que faltó hoy seguiremos trabajando en ese tema muchas gracias a todos sus opiniones para todos para nosotros y sé que para todos los que están enfrente y los que faltan también serán todas las opiniones muy valiosas muchas gracias agradecemos mucho el comentario de la senadora Sonia Rocha nos hemos pasado el tiempo nos hemos pasado el tiempo yo quisiera destacar dos cuestiones y dos sugerencias este creo que es muy importante lo que hemos escuchado hay planteamientos que nos hacen nuestros ponentes donde están expresando toda su experiencia y todo su trabajo que es fundamental que lo podamos tener en una memoria del foro además de que lo hemos escuchado y están pendientes bueno un resumen que yo creo que no es pertinente hacer y tenemos las preguntas entonces yo les sugiero que estas preguntas que además ya las leí y que son 28 preguntas de los dos lados y que creo que son planteamientos muy importantes no por nada más por satisfacer la duda del que la hace sino porque nos están señalando aspectos fundamentales en estas preguntas que van a servir a los ponentes para afinar su posición pero también a las comisiones dictaminadoras yo les sugiero que en este en este punto de las preguntas podamos fotocopiarlas se las entrego a los organizadores y que se puedan entregar a los ponentes y que en la medida de lo posible también sean parte de la memoria que se elabore del foro porque nos va a llevar mucho tiempo tratarlas y por último tenemos una invitación de la Comisión Especial de Cambio Climático para comer y regresar en una hora en una hora la comida se realizará en el piso 14 le vamos a pedir a Carol que nos ayuden aquí están para quienes requieran trasladarse tenemos pocos elevadores entonces si nos podían ayudar si las ven por favor para que acudan con ellas y vayamos a la comida y retornar en punto de las 3 de tal forma que continuemos con la siguiente mesa de este foro ¿Puedo hacer una propuesta ingeniero? ¿Perdón? Sí Esa propuesta sugerencia aquí del panel se me hace que un punto muy importante y que puede ser delicado son los elementos de inconstitucionales que se mencionaron y yo quisiera reiterar la sugerencia de que un experto jurídico pudiera opinarnos presente que esté bueno yo opino que sea el jurico de la misma CONAFOR que opine sobre esos puntos de anticonstitucionalidad que yo creo que son totalmente trascendentales para el tema de la ley creo que valdría mucho la pena para el público Sí desde luego que será muy valiosa esa aportación que nos den yo les quiero comentar que tenemos el dictamen las comisiones de medio ambiente la comisión de desarrollo oral y la comisión de estudios legislativos misma que por aquí va a estar secretario técnico esta comisión es la que debe de garantizar que en cualquier dictamen no haya elementos de inconstitucionalidad y para ello va a ser muy importante la aportación que nos den de los especialistas en la constitución y esa comisión deberá de garantizar que no haya ningún elemento de inconstitucionalidad aprovecho y muchas gracias gracias